Amigo que yo tengo nunca lo nombro y el problema lo tengo detrás de los hombros Los que en la calle van de hombre y luego desapareces hay una sombra Ven y tenía un coleguilla de Londres y el problema no me esconderé Y mi cara siempre la daré y no como tú que en la calle nunca sale Sabes así que conocido en el príncipe, con el alma nunca se compite 21 de equipo de elite, equipo de equipo de elite Y no hable de cosas que no pasen y no me hagas que dos motoras te bajen Y empaquen y rápido empaquen y luego si tú hablas que te hagan un ataque Yo un saludo a mi colega callado en Anaya, esperando que le haga una llamada De momento yo le digo nada, nada, no vayase que acabemos denunciado Y fuga en la costa de los brigadillas, corretando rollos lo pilla pilla No sé si eso tú lo pillas, a veces pienso y digo control, la 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 Café sabe lo que es motoro, la la la, viene, viene mucha sola, la la Vida loca y vida solo Tiroteo ya que uno va pa'l cielo, o fuga que se te cae hasta el pelo Un saludo fuerte al Manolo, si tú me tiras pídele consuelo Y lo mío conseguido y a nadie yo le pedido y ni siquiera yo he tenido que humillarme A lo mío y ayudado yo sigo en la calle y dime el coño va a quitarme En la calle yo siempre seré, ya que yo moriré por más que quieran enviarme Se ve típico ahora incluso que puedan tirarme En la gara, en la costa no juegan, esos saben que muchos pegan Almería, colegas se la juegan y en las redes no lo regan En nave nos damos la clave, los trailers gafes a baile Eso cabe, me tele cabe, le digo a venir por el aire Y pido eso nunca, consigo eso siempre Y vivo como nunca, para gente como tú no verte Porque para mí solo eres parte, de gente que solo tuvo suerte Y un talento para superarte, en el sitio tú vas a quedarte Y pido eso nunca, consigo eso siempre Y vivo como nunca, para gente como tú no verte Porque para mí solo eres parte, de gente que solo tuvo suerte Y un talento para superarte, en el sitio tú vas a quedarte A que maturan los niños de quince, hacen rápido robos como lince Y si tú le miras mejor lo piensas, te la hacen y luego desaparecen Y venimos de la zona de los brilletes, no como que tú así afilaste Hacemos rápido la deja quemarte, no te mueras yo te mate Si pasamos nomás que se quiten, porque solo son chistes Tiran y luego puede que no imiten, eso tú ya lo viste Tiran y luego me piden perdona, eso no ha sido mi zona Tiran y luego me dicen perdona Dicen, mira, 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 que tú no suenas, eso lo digo hace rato Y en Barcelona nadie paga por verte un rato Yo soy el ratón y tú has sido el gato A ver si tú me llegas algún día o te toca la loto Ahora dicen de sapo, sapo Vaya copia más barata Y que tú seas un barato No pa' que tú cojas y me llames rata Que lo que haces yo en tu vida Yo lo hago solo en un rato Que tú solo eres un suplente Siéntate y ponte solamente el peto Voy a parar solo un rato Porque vaya mía, vaya falta de respeto Te dejo que suene un poco Y luego yo ya te quito Oye, que pa' mí eres un cateto Y rayado porque no te piden foto La fama no me gusta de tanto Y me gusta despertarme a mí pronto Ver a mamá y colega contento Y ver cómo no me vivo ningún cuento Sobre toda gente no le miento No voy por los sentimientos No canto por los que te desmoda Que le jodan Aquí seguimos los que ya quedan Y no se la pegan Y solo Te quedaste tú tirando yo Y solo Te quedaste tú tirando yo Y solo Te quedaste tú tirando yo Y solo Quédate con ese nombre MMMLR 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 MMMMR Gracias por ver el video